¡Suscríbete al canal! Que ya cuando, en el segundo video, que espero lo hayan visto, que pronosticamos 26.730 según la desviación estándar, y la realidad fueron 26.439. Fallamos, ¿no que fallamos? Pues aquí está Alfredo para que nos explique qué pasó esta semana. Bienvenido, Alfredo. Nada, mi sesgo, bueno primero el rojo fail, segundo el cambio de look, y tercero, pues ofrecer la disculpa de que sí me erré bastante. Creo que vienen dos realidades a esto, o sea, vamos a decirlo así, el análisis, bueno, lo fundamental, los eventos fundamentales, le dieron en la torre a todo el análisis técnico que teníamos. Entonces, hay dos eventos que creo que vienen a confirmar esto, de que no solamente erré, sino que se fue, habíamos dicho en el segundo video, ¿no? Pues yo creo que se va a quedar hasta 4.000, ¿no? Todavía superó, llegó a los 4.442 el jueves, y sí me quedé impresionado que regresáramos a los 4% de variación en total. O sea, estábamos hablando de, hoy fue, déjame checo rapidísimo confirmarlo, hoy fue de 3.1, dijo el director de epidemiología, y estamos en 3.07. Nada más que yo no, la verdad es que no tenía esperado que estuvieramos arriba del 4.0%, de hecho, el día del 4.442 fue del 4.39%. Entonces, no esperaba esas tasas, no esperaba que llegara a tocar los 4.500, y creo que es consecuencia de, una, cuando salieron las personas el 10 de mayo, y segundo, creo que tiene que ver bastante con la falta de comunicación entre el presidente, el subsecretario, y lo que habíamos dicho, que tenían que ponerse de acuerdo las, los diferentes estados, creo que ahí hubo un, una, una ganada de confianza de la gente, que dijo, no, pues Susana a distancia ya acabó, y la, y, pero siguieron, se cambió a semáforos, o sea, se volvió, vamos a decirlo, yo comprendo que esto fue, nada más un cambio de que el control se va a hacer ahora por medio de, de lo estatal, por lo que habíamos analizado varias semanas atrás, de que los contagios son diferentes en cada, en cada entidad, y entonces, esto refiere a que, perdón por el, por el ojillo, esto indica que los contagios tienen diferentes etapas dependiendo el estado, ya lo habíamos dicho que lo consultaran en, en una de las gráficas, bueno, las gráficas de, de Gatell hace una semana, donde cada entidad, ya sea, por ejemplo, ¿qué pasó con Guadalajara? Guadalajara empezó sus contagios por personas que fueron a Estados Unidos a, a esquiar, y de repente regresaron, y empezó a, a contagiarse, pero fue aislado, lamentablemente el tránsito de la gente, hace que el contagio se empiece a, a elevar, entonces creo que la movilidad en estos días, a partir del primero de junio, se incrementó bastante en la Ciudad de México, estoy hablando de, de lo que yo experimenté, experimenté, y segundo, yo también vi el viernes, que, que ya había un tráfico, tal vez no, no dentro de lo normal, de, antes de la pandemia, pero sí parecía un tráfico normal de, de hora pico, no sé, podría ser entre las doce y dos de la tarde, o sea, tal vez no era la hora de la, de los niños de salida, pero sí era como un tráfico antes de que salieran los niños, entonces si fue algo atípico, creo que lo que vamos a ver, ya anticipándome antes de que pongamos las, las gráficas, yo creo que este evento, lo vamos a ver en las gráficas, se ve como esta tendencia en canal, se veía, se veía tranquila, se veía controlable, y de repente, después del primero de junio, da un salto inesperado, un salto, eh, que no, no se podía, este, palpar, si no hubiera este, este análisis fundamental. Así es, y bueno, con lo que acabas de decir, podemos ver este, este momazo, de la gráfica que está en marzo, el COVID era muy chiquito, y el miedo al COVID era muy grande, ¿no? Sí. Y ahora en junio, el COVID es muy grande, y ya la gente no tiene miedo, ¿no? Por lo que comentabas, que ya sale a la calle, y lo del 10 de mayo, y, bueno. Es que hay dos, hay dos situaciones, también tenemos que ser realistas, el 60% de la población se dedica a, a la economía animal, o sea, no son, se dedican al comercio, compra-venta, todo este tipo de cosas que hacen en el tianguis, o, eh, gente que está haciendo, este, o gente que son, este, eh, trabajadoras de casa, todo tipo de, de actividades que no, eh, las abarca el Seguro Social. Entonces, imagínate, estamos hablando que desde marzo empezó esto, pues ya es abril, ya es mayo, ya vamos por el tercer mes, o sea, está impresionante, y pues la gente está, le urge hacer trabajo, ganar dinero, y tener la, este, la misma capacidad económica para, para su casa. O sea, llevar el, eh, lo que antes acostumbraba, porque es increíble que, que, que haya gente que le hace falta ahorita comida. Así, entonces a la gente le urge ganar dinero, entonces dice, pues ya, dijeron que ya podemos salir, pues vamos. Entonces, ese es el problema de, de esta falsa, falsa sensación de seguridad, pero también se combina con una falta de, de dinero. Sí, pues sí, yo lo decía también, Gatel, ¿no? Que no se puede mantener a toda la gente porque necesita trabajar. Lamentablemente, pues no está el país como para no trabajar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Importante las gráficas. De hecho, digo, perdón por interrumpirte, o sea, ya vamos a cumplir, mi seguimiento ya vamos a cumplir, el martes cumplimos 90 días de, de seguir el, los datos. Entonces, sí, ya, la verdad es que es increíble como la desviación estándar, sí le dio el, sí le atinó, pero yo fui el que, el que erró en, en mi opinión. Pero ahí teníamos el dato de, de la desviación estándar, y ese no se cambia. Pues perfecto, sí, la desviación estándar, ya vesla. Ahora sí, la atinó, uy, ya le dio prácticamente la desviación estándar. A ver, esperemos que ahora para este, esta semana igual la desviación estándar les dé. Que ahorita yo voy a diferir de la desviación estándar todavía, pero espero ahora no voy a irrarle, porque ya venía de una semana donde sí me había, hace dos semanas le había, no le había errado tan feo, la semana pasada, bueno, hace dos semanas le había atinado, esta semana que acaba de terminar, de plano me fui ciego, pero creo que ahora sí me, me ganó el que, el técnico, el, el análisis técnico nos había dicho que ya iba a empezar a bajar, pero ahorita con las gráficas lo confirmo. ¿Por qué creí eso? Perfecto, pues, entonces empecemos con la... Rapidísimo. Bar. La variación, estamos listos, déjame, déjame hago chiquito. Sí, sí, sí. Ya, ya la vemos, ahí estamos. Ok, nada más analizando rapidísimo, trataré de ser breve porque la explicación no ubicó bastante tiempo, si se dan cuenta, esta última semana, nos podría decir que, ¿por qué creo que iba a ser la desviación, se iba a bajar la tendencia? Porque vean cómo a partir del 26 de mayo, cómo venía hacia abajo desde el 5%, y nada más tuvo un pequeño repunte y seguía hacia abajo, hasta el 3%, pero, increíblemente, dos días seguidos subió a cuatro, de hecho tuvimos cuatro días de 4%, entonces fue increíble que, a partir de que el primer, el primero de junio, se abre este parteaguas, donde sí se incrementó de nuevo, ¿y a qué se debe esto? ¿a qué responde? Pues a la movilidad, se reactivó un poco la movilidad, y esto varió en la gráfica, se ve. Nos vamos a la siguiente. Sí, de hecho hay que esperar dentro de 20 días, ¿cómo se va a comportar ahora que empezó a salir la gente esta semana que acaba de terminar? A ver si los contagios no van a aumentar dentro de 20 días. De hecho, hoy sí vi completa la conferencia de prensa, perdón, debo de admitirlo, y creo que a mí me impresionó bastante, como Gatell le dijo a una periodista, a ver, o sea, prácticamente entre líneas, le dijo una cosa, no voy a decir qué dijo, si ustedes quieren verlo, creo que es como por el minuto 40, le dice, mire, aquí están las cosas, y por eso empezamos con esta diapositiva, porque todo, toda la república está en rojo, y hay algunos estados que están, que no han variado en su contagio, pero la ciudad de México, el área metropolitana, sí varió bastante, o sea, sí incrementó, que venía hacia abajo, y de repente tuvo el repunte, y sí dijo, dígame, casi casi le dijo, qué estado está en naranja, ¿no? Todos están en rojo. Dígame, si estamos poniendo en la siguiente diapositiva, cuáles son las actividades, cuáles son los lugares que están suspendidos, y cuáles tienen aforo limitado, entonces dígame, ¿dónde se está diciendo que estamos en condiciones de tener una normalidad como antes? Esto no nos tenemos que confiar, hay que quedarnos en casa, si no es necesario salir, quédense en casa. Así es. Quédense en casa. Nada más poniéndole la curva, si quieres cocina, ponemos la curva. Ok, curva, ya estamos en curva. Ok, rapidísimo, vemos cómo esta última semana volvió a distanciarse los puntos bastante, creo que se está caracterizando eso cada semana, donde si analizamos los, el jueves, viernes, se ve a una distancia más grande, y los lunes va a ser coincidente, de hecho, lo acabo de analizar, los lunes normalmente nos da siempre, o casi siempre, los mínimos, el dato mínimo de esta semana. Esperemos, mañana será un día tranquilo con números, pero... Sí, lo más seguro es que estemos a la altura de los, digo, si la semana pasada estuvo 2771, va a estar arriba de 3000, va a variar entre 3000, punto. Ok. Pero bueno, este, vámonos a la siguiente, a los casos diarios. Casos diarios. Listo. Creo que hay que analizar esto, es muy importante, vean cómo entre la semana pasada, el mínimo fue de 2485, y después el máximo fue de 3455, o sea, estamos hablando aproximadamente de unos, menos de, más o menos 1000 puntos, no vamos a hacer el número exacto, pero vean cómo en, el de la semana que acaba de terminar, de 2771, subió hasta 4442, esto es lo que a mí me, me impresionó, porque todas las semanas que habíamos visto, la diferencia entre los mínimos, y que lo habíamos mencionado, lo había mencionado, el mínimo no, no pasaba de los 1000 puntos, lo, lo que se había, lo que yo había visto y dije, bueno, de 2771 a 3912, son más o menos 1200, es normal que haya una diferencia, de este tipo, tal vez se subió un poquito, pero ya irse a los 4442, pues es una diferencia, de 1700, o sea, es impresionante, es la diferencia más alta, que nos ha tocado, y por eso digo, hay veces que, los eventos fundamentales, nos rompen el análisis técnico, ok, vámonos a la curva, nada más para ponerla, y ver, cómo se sigue incrementando, ahí está la curva, perfecto, ahí está la curva, como el jueves, jueves y viernes, es cuando más se nutrió, porque, fue de 4442, y 4346, respectivamente, los casos diarios, vámonos a la siguiente, variación porcentual, contra variación, ok, este, vean el promedio móvil, cómo habíamos visto, que, ya había 4 fechas, que es lo que había dicho, en el video del lunes, de la semana pasada, cómo se había nutrido, el jueves, viernes, sábado, bueno, perdón, es viernes, sábado, domingo y lunes, cómo habíamos visto, que estaba abajo, del promedio móvil, y nada más era confirmar, que ya iba a bajar, lamentablemente, se fue al máximo, el martes, rompió de nuevo, el miércoles, después, el jueves, la vuelve a romper, o sea, hubo 3 rompimientos, tal vez fue muy flat, el del martes, para el miércoles, pero el del jueves, sí fue, fue darme en la torre, al pronóstico, totalmente, ok, y, vemos cómo se, se tranquiliza, para los fines de semana, los fines de semana, son característicos, de que, sábado, domingo, y lunes, son números, cerca del promedio, abajo del promedio, de hecho, y, si se dan cuenta, normalmente, está arriba, del mínimo, y de los últimos números, del fin de semana anterior, pero, se, se, se confirma nada más, el, el piso, o el soporte, en este caso, es los 3,500, para esta semana, perfecto, perfecto, y segundo, obviamente, no le cambies, vean la parte de abajo, como, este, 3%, después sube al 4, y otra vez regresa al 3, es algo que, que no esperaba, ¿en qué esperabas tú, en este caso? Yo lo había comentado, la semana pasada, si seguíamos la misma tendencia, o sea, hubo dos, hubo un cambio, el primero, es que se desacelerara, que tuviera un flat, o que se fuera hacia abajo, iba, yo iba con un pronóstico agresivo, negativo, pero, la cuestión fue que, de repente, el primer día, el lunes, nos estaba confirmando, que se estaba empezando, a desacelerar, lamentablemente, el primero de junio, viene esta, este problema de comunicación, lo reitero, que, que se siente, que se palpa, que a veces, lo que dice Gatell, difiere con lo que hace Andrés Manuel, y esto, no voy a entrar en política, porque, no es el, el lugar en donde discutirlo, y entonces, esto le da una falsa sensación, a la gente, de que ya puede salir, y por eso, ahorita que veamos el, los promedios móviles, ven, vamos a ver que, la subida, es fuera de lo esperado, o sea, el canal, si nosotros dibujáramos un canal, se ve como, empieza a oscilar, y, y no se va de esa, de esa tendencia, pero llega, esta semana, y se va fuera de lo esperado, se vuela, literal, nos vamos, al, casos, al ciclo, gráfica, ajá, que vemos lo mismo, como, de la última semana, baja al 3, que es el punto, más bajo, digamos, del punto, de la variación de, de la proporción, del total, de lo que se incrementa, los casos diarios, y vean, como, entra un flat, bueno, entra, se vuelven iguales, el 3% del lunes, y el 3% del domingo, pero la diferencia, entre el martes, y el sábado, se quedó en 4, se subió, de repente, sí, estoy señalando, para que el público, lo vea, y el promedio móvil, el promedio móvil, ahora sí, pues, vean, como el lunes, nos estaba diciendo, viene una tendencia bajista, y de repente, el martes y miércoles, dice, no, voy a seguir subiendo, y el jueves, dice, me voy a volar, no me importa, me importa tu análisis, un bledo, yo voy a querer, tocar los 4,500, para la próxima semana, toco los 4,500, y hasta me subo al 5,000, y no me importa, es lo que casi, casi dijo, y los promedios móviles, ve como, vamos a verlo, vean como, la parte desde que está, desde abajo, o sea, desde, está ahorita desde abril, como empieza un canal así, vamos a decirlo así, como va subiendo, 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 de repente llega junio, y se disparó, se abrió, si pudiéramos, bueno, si tuviera unas bandas de Goldinger, veríamos que, la diferencia entre el, obviamente, la diferencia entre el mínimo, y el máximo, abre las posibilidades, de que, las desviaciones estándar, obviamente, se abrió un poquito más, y de hecho, ahorita que vamos a ir al análisis, este, se abrió bastante, la desviación estándar, del día martes, el día martes, es muy probable, que estemos viendo, los máximos, los máximos de esta semana, entre el martes, y el miércoles, ahora se, se, se juntaron los dos, porque habíamos visto, martes se, se aceleraba, y el jueves, se, se, se hacía el máximo, entonces, fue, fue inesperado, totalmente, es la primera vez que, que hace esa figura, de hecho, si se dan cuenta, es la, la primera vez que hace una figura, tan, tan agresiva. perfecto, si, de hecho, aquí lo estamos, aquí lo ven abajo. ahorita, el número nada más, pasó en los casos diarios, al, al promedio móvil de 10, pero, pero los promedios móviles, de arriba, están, están bastante distanciados, del, del promedio móvil, de, de 10 y de 15. Para el público, de 10 y de 15, es el naranja, y el, el gris. El gris, el, el naranja es el de 5, el de gris es el de 10, el que es un poquito, entre naranja, un poquito, que podría decir, como, entre, entre amarillo y naranja, no es un, es un intermedio, es el de promedio de 15, el amarillo ya es el promedio de 30, el verde es el de 60. Pues ahí está. Que, se me olvidó, bueno, la sugerencia que me habías dicho, se me olvidó, perdóname. No, ya la puse yo, no te preocupes, ya la puse yo. Ya la puedo ver en el video. Listo, vámonos a, la parte rápida. Datos. Sí, vámonos a los datos, vámonos a la parte, ahora lo puse hasta abajo, hasta abajo, la parte de la derecha, no, no puse nada. Ok, hasta abajo. Ahorita lo analizamos al último, la parte, la parte hasta la derecha. Ok. Ok, dénse cuenta cómo en los promedios, la semana 10, fue la que tuvo mayor incremento, que fue donde se nos fue un, cuando no, me faltó el pronóstico, me quedé corto. Pero vean cómo fue la variación de, ha sido la variación más fuerte entre promedio, de promedio a promedio, ha sido aproximadamente unos 750 casos promedio por día. de repente, aumentó a, a como a 300, 300, 400, 400, pone, 400, después subió, esta semana subió a, casi a 600, o sea, no es con la que ha tenido un mayor incremento, pero sí fue, fuera de lo esperado, totalmente. Y si nos vamos a la parte de abajo de las desviaciones estándar, esto fue por, por esto me fui porque, y yo quería que, yo creía, no quería, yo creía que iba hacia abajo, porque era la primera vez que íbamos, que vimos en la semana 11, lo analizamos, vimos una variación negativa, o sea, ya venían algunas cercanas a cero, hubo una negativa, después vino una fuerte de 15, dije, bueno, este es un indicio de que puede venir una tendencia bajista, y, y vino el fundamental, y nos rompió, todos están arriba de, casi es el 10%, el menor, 9.5, todos estuvieron, arriba de lo esperado. Y si se dan cuenta, pues, digo, del domingo va a seguir siendo una constante de que no tiene mucha variación, de analizar domingo a domingo, sigue teniendo una tendencia normal, pero el martes sí es inesperado el incremento, o sea, tiene, es el día con mayor desviación estándar de todos. A ver, vamos a ver, ahí está, ya. Ya inmovilizé el panel para que ahora sí pueda ver el público, dónde está el domingo. Ok, y, bueno, creo que mi pronóstico esta semana van a ser 30,000 casos. 30,000 casos para esta semana. Yo voy conservador, el, el pronóstico móvil está diciendo 32,000, pero, creo que esta subida responde a, a esta parte atípica, no creo, mi opinión, no creo que lleguemos a los 32,000, pero la desviación estándar dice una cosa, yo digo otra. Ok. Y, creo que es algo importante, yo creo que antes no creía la noticia, y, y sí estoy viendo que, que el pico, este mes va a ser el pico, este, este mes sí va a ser muy fuerte, de hecho, creo que, creer, que estamos en la etapa, donde podemos salir, al contrario, es cuando menos tenemos que salir. Sí. Si quieres, vamos hasta arriba, nada más para confirmar, las cosas que vemos, el indicador semana con semana. Ok. Veremos, semana 11, semana 10, es bla, 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 bla. Ok, vean cómo la diferencia fue de, ¿por qué creía que venía un, un ajuste? Porque veníamos de crecer semana con semana, la diferencia de semanas, 2,800, 2,300, eso fue en la semana 6, después se acercó a los 2,750, 2,600, de ahí subió al 5,200, y después regresó a los niveles de 2,600. De repente, esta semana llegó a variar, varió 4,395 con la, con respecto a la semana pasada. Entonces, y la proporción es del 23%, si se dan cuenta, tuvo, o sea, la verdad es que tuvo casi un, una proporción, no que sea un movimiento, un proporción flat, y habíamos visto que, pues, que es muy raro que se quedara, este, después de la bajada que tuvo el 5%, que, que tuviera este movimiento. Y vea la proporción, si está bajando la proporción, pero, pero no lo que, no es lo que esperaba. Y de ahí, pues, en el movimiento, de, de, catorcena, aumentó 7,038. O sea, si estuvo, si han sido tres semanas consecutivas de, de 7,000 la diferencia. Entonces, eso indica que, que no estamos, para confiarnos ahorita. O sea, tal vez, está incrementando, en menos, o sea, si nos damos cuenta, desde las semanas de arriba, si había algunas variaciones, agresivas, un 8%, un 10%, un 7%, y esta, estas dos semanas han sido, semanas donde la variación ha sido pequeña, no ha sido, fuerte, no ha sido significativa. Entonces, estamos hablando de que, todavía, las semanas, conforme vayan pasando, van a seguir, alimentando, en esa proporción de que vemos de semana, 23%. O sea, esta semana, es muy probable que, estén, en 20%. O sea, la quinta parte de los contagios, se va a dar, en esta semana de, del 8 de, de junio, al, bueno, si se contabiliza del 8, al 14. Una quinta parte de los contagios. Sí, porque venimos de, digo, si analizamos esta tabla, dice, tres partes, vamos a la semana 1, tres, dos terceras partes se dieron esta semana, la siguiente es, casi las dos terceras partes se dieron esta semana, después vinieron casi las mitades, después abajito de las mitades, después vino, el 40%, es un 38, después fue terceras partes, cuartas partes, y venimos por las quintas partes, pero viene de nuevo el análisis, perdón, por tanto movimiento de la cámara, viene el análisis de que ya estamos, ¿a qué altura? Estamos contabilizando que ahorita en el total que tenemos, son de 117 mil casos, o sea, estos 117 mil casos, o sea, nos está diciendo, si vamos a aumentar, yo estoy diciendo, va a aumentar 30 mil, está diciendo, pues vamos a llegar a los 147, y la desviación estándar está diciendo, que nos vamos a acercar a los 150 mil, 150 mil, 150 mil, sí, vamos a estar cercanos a los 150 mil esta semana, bueno, esperemos que no se dé, bueno, si vamos a mandar, déjalo, la desviación estándar dice algo, yo digo otra cosa, pero la desviación estándar no me engaña, o sea, yo soy el que, o sea, yo no controlo la desviación estándar, yo nada más la alimento con los datos, o sea, yo no le hago ninguna, este, ninguna mañe, o sea, los datos que aparecen semana con semana, se nutre la desviación estándar, y da un resultado, y por eso, de hecho, si se dan cuenta, semana con semana, si es que quieren estar detallado, que va a ser raro el que tiene, que quiera hacer el detalle, pero cada semana, este, se alimenta la desviación estándar, entonces, tengo que hacer un cambio en la fórmula, porque esto no puede hacerse, o sea, la Excel lo hace automático, pero yo lo hago una comprobación al final, si ustedes checan, donde tengo que hacer la, la fórmula manual, y me coincide, la desviación estándar de cada uno, entonces, vuelvo a decirlo, el cálculo es, el resultado, de esta semana, que acaba de terminar, lo multiplico, entre paréntesis, uno más, el porcentaje de desviación estándar, instale un nuevo número, esos se suman, y dan el resultado semanal, ok, perfecto, aquí estamos viéndolo, eso sería, todo, y sí, sí coincide, 30 mil, 30 mil nos da el 20% de 150 mil, entonces, es, es muy probable, que estemos entre 30 mil, y 32 mil, mi pronóstico, es estar en 30 y medio, o sea, 30 para abajo, 30, y 31, ahí quiero quedarme, espero ahora sí, porque, esta semana que acaba de terminar, me dio en la torre, y sí creo que, podríamos llegar a tocar, los 5 mil casos, por, por día, o sea, tal vez el promedio, sea de 4 mil 200, 286 casi, 4 mil 300, pero puede haber un día, que nos sorprenda, y puede estar en 5 mil, o arriba de 5 mil, un día, arriba de 5 mil, eso va a ser noticia, podría ser, que sí, lleguemos a, a superarlo, o sea, podríamos que llegue a los 5 mil, o lo supere, pero ya empieza a ser un, digo, ya en esta semana, rompió dos veces, el soporte, y sí fue, sí fue algo que a mí, me dio en el orgullo, pero, pero es de, es de sabios, reconocer el error, reconocer, sí, por eso hicimos el video, de ahí, a media semana, que era inesperado, ¿no? pero, sí, y que, y dije que había desacelerado, y de repente, confirmó que, iba a hacer, ¿no? Se dijo, no, no me voy a calmar, o sea, de por si dijiste algo, te lo vuelvo a refutar. Pues bueno, esperamos que, bueno, pues ya que puedo decir, ahí están los números, ya, así que, pues ya estamos ahí, pues bueno, pues, por favor, vuelvo a decirlo, perdón si te interrumpo, no salgan de casa, no salgan de casa, no salgan de casa, lo recomendable, lo mismo, o sea, parece que repitiera lo de, hace un mes, o dos, si ustedes tienen alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, fuman, no salgan, que alguien de su casa, que es el más sano, salga a, al, al supermercado, y de hecho, si, si ustedes se dan cuenta, en la tabla de, de los semáforos, sigue la recomendación de los supermercados, de, aunque el aforo al 100% del supermercado, llegue al, al, al semáforo verde, solo se está pidiendo, que una sola persona, de cada familia, vaya al supermercado, ya no va a ser una actividad familiar, así es chicos, recuerden ya, el mundo que conocían, se acabó, se murió, ya no existe, ya no más, pues bueno, pues gracias, una vez más, por, tu análisis experto, y pues, ya lo dijeron todo, nos vemos, manita arriba, suscríbanse, like o dislike, y estamos viéndonos, en el siguiente video, a menos de que pase una desgracia, pero estamos, al próximo lunes, o domingo, nos vemos, bye, gracias por su tiempo, gracias por vernos, bye, y ¡Gracias!